Nosotros le vendemos dos lotes pegados y en un lote puede hacer una bodega para guardar un camión. En un lote hace la casa y en otro lote hace una bodega para guardar el camión. Tenemos para venta dos lotes pegados para que usted en uno haga su casa y en el otro haga una bodega y puede parquear un camión grande. Llame a Sergio Jaramillo. Le podemos conseguir dos lotes para que usted parquee su camión privado en su bodega. Entonces el uno hace una bodega y en el otro hace su casa. Nosotros le podemos conseguir dos lotes para que usted pueda construir su casa y su bodega. Llámenos a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias. Voy a hacer una casa como esta. Nosotros le ayudamos a conseguir los planos, a conseguir los permisos, le ayudamos a conseguir quien le construye, quien le hace, o la construimos nosotros si usted quiere, con una casa igualita a esta que estamos haciendo. Esta casa ya la estamos terminando. Llámenos a Sergio Jaramillo. Esta casa ya están terminadas. Estas casas ya las acabamos. Estas casas ya están terminadas. Ya una está vendida y la otra ya se vende. Una la estamos vendiendo y otra ya la vamos a vender. Llámenos a todas tienen un cuarto de arte. Llámenos a Sergio Jaramillo. Muchas gracias.